Habemus, Fuerzas Armadas. El titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, fue cuestionado por el enviado especial de Loret de Mola a la Mañanera del Pueblo, realizada en Baja California Sur, sobre la complicada situación en Sinaloa, y con información de primera mano, Trevilla ofreció detalles cruciales que arrojan luz verde sobre los desafíos actuales de la defensa nacional. En materia de seguridad, y vea usted de qué manera le puso un calladón de boca. ¿Cómo vamos a saber cuál fue el resultado de todo este operativo, por favor? Sí. ¿Homar o general? Bien, al respecto, como ustedes bien saben, en el caso de Sinaloa el origen del problema de los conflictos que se está presentando en Sinaloa fueron la detención de un delincuente por parte de las autoridades de Estados Unidos. Eso detonó mucho la violencia y eso ha hecho que los grupos delincuenciales sean más violentos, estén más armados y también que cuiden más a sus líderes. Después de la captura de Ovidio, sobre todo en Sinaloa, los delincuentes aumentaron mucho sus escoltas, sicarios muy violentos, dispuestos a dar la vida de sus protegidos, los de sus escoltados, más armados, con mucho mayor violencia, pues, y el personal militar que asiste a este tipo de eventos, pues es gente adiestrado, capacitado, con mucha disciplina, con equipo de protección, chalecos antibalas, cascos, y bueno, ese es el resultado. Ahí se detuvo al líder por el que iban. Ese fue el resultado. Y respecto a lo que se menciona, pues ya está investigando la Fiscalía General de la República, tomó cartas de inmediato, y también la Fiscalía General de Justicia Militar en caso de que se haya violado o se haya cometido algún delito del orden militar. Y en su momento, pues ellos serán los encargados de informar lo que corresponda. Gracias.